Si x cuadrado más 2xy más y cuadrado más x cuadrado menos y cuadrado es igual a 10 y x más y es igual a 2, entonces el valor de x menos y es Esto es un cuadrado de binomio, lo podemos escribir como x más y al cuadrado Esto es una suma por diferencia Y eso es igual a 10 Como dato nos dicen que la suma de x con y vale 2 Así que aquí reemplazamos por 2 Acá reemplazamos por 2 Eso es 4 Y no nos están pidiendo despejar los valores de x y y sino que calcular el valor de esta resta Así que la podemos despejar directamente de aquí 10 menos 4 es 6, por lo tanto x menos y vale 3 Respuesta correcta alternativa E